toro rey este toro pertenece a la raza guirolando 5 octavos rey es un ejemplar ya probado transmite a su descendencia buena cantidad de leche su conformación fenotípica es excelente con pedigrí de padre y madre muy confiables longevidad fertilidad y precocidad son características evidentes en el guirolando que se derivan de una descendencia numerosa cuya primera cría comienza normalmente a los 30 meses de edad aunque el pico de producción llega a los 10 años con resultados hasta los 15 años de edad si quieres adquirir la genética de este toro en la descripción del vídeo te dejaremos los datos de contacto del distribuidor autorizado y 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 CC por Antarctica Films Argentina